En el Tianguis del Bienestar continúa la entrega gratuita y sin intermediarios de los bienes que se decomisan en las aduanas, sobre todo los de primera necesidad. Esos artículos que antes se quedaban en bodegas y de los cuales no se sabía su destino, ahora son distribuidos entre quienes más lo necesitan. Hace unos días concluimos con éxito el recorrido por los hermosos paisajes de Oaxaca y en una segunda etapa visitamos 89 municipios, 78 de ellos pertenecientes a la Mixteca y 11 a la Sierra Norte. En dos años de operación llegamos a 118 municipios de la Mixteca, 31 de la Costa y 11 de la Sierra Norte, donde fueron beneficiadas más de 181 mil familias oaxaqueñas. Desde agosto de 2021, fecha en que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó la creación del Tianguis del Bienestar y hasta hoy, se han entregado 8 millones 529 mil 95 bienes a un total de 331 mil 470 familias en 194 municipios de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz. A partir del próximo 26 de junio estaremos nuevamente en el estado de Guerrero, donde visitaremos seis municipios de la zona de la montaña, Alpoyeca, Xochihuahuetlán, Iliatenco, Huamuxtitlán, Tlapa de Comunfort y Chilapa de Álvarez, para llevar los artículos incautados a más de 66 mil habitantes. En este esfuerzo, las instituciones del Gobierno de México continuamos un trabajo arduo, con dedicación y compromiso, para acercar el Tianguis del Bienestar a miles de familias de las comunidades más alejadas y marginadas del país. Coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Instituto para Devolver al Pueblo Robado, el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas, en estrecha comunicación con las autoridades estatales, municipales y locales, velaremos por el bienestar del pueblo con transparencia y resultados. Por el bien de todas y todos, primero los pobres. ¡Gracias!